¡Tambores! ¡Tambores! Y para todo Centro y Sudamérica ¡Los Guachanos! Háganle una rueda a la cumbia Háganle una rueda a la cumbia Que ya van a empezar los tambores Que ya van a empezar los tambores ¡Los Guachanos! Oye como suena mi cordión Oye como suena mi cordión El ritmo sin sopa el bailador El ritmo sin la voz el bailador Víctor García Suena mi tambor Suena mi tambor Sonido Y los Guachanos Háganle una rueda a la cumbia Háganle una rueda a la cumbia Que ya van a empezar los tambores Que ya van a empezar los tambores Oye como suena mi cordión Oye como suena mi cordión El ritmo sin sopa el bailador El ritmo sin la voz el bailador Victor Aker Y Marbanzolio Y Marbanzolio